Amigos, bienvenidos a Usa en Español. El mundo se declara en alerta por la nueva decisión que Rusia ha tomado el día de hoy, que ha tomado por sorpresa a todos los países y que ha encendido las alarmas a nivel mundial. Quédense hasta el final del video para que conozcan todos los detalles de lo que está ocurriendo en esta invasión que comenzó en Europa del Este, pero que continúa afectando indirectamente a muchos otros países del mundo. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, dicen por ahí que no hay nada más peligroso que un tigre herido, pues eso es lo que está ocurriendo en este momento con Vladimir Putin, con un ejército de la Federación Rusa que está perdiendo la guerra, con un país que pensó que se iba a apoderar de Ucrania prácticamente en un dos por tres y también como dicen por ahí el tiro les ha salido por la culata. Pues en este momento Vladimir Putin se encuentra entre la espada y la pared. Sabe que ya no puede con el ejército ucraniano, sabe que no puede con el pueblo de ese país y ahora el día de hoy comienza a tomar decisiones que encienden las alarmas no solamente en Ucrania sino alrededor del mundo donde los países occidentales, democráticos y libres están levantando su voz y se están poniendo en alerta por lo que puede ocurrir en las próximas horas luego de que Vladimir Putin le admita a todo el mundo que piensa ordenar una masacre próximamente en Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia amenazó el día domingo con la eliminación total de todos los soldados y de toda la resistencia que aún lucha en la sitiada ciudad de Maripúl. En el sureste de Ucrania recordemos al confirmar que se había ignorado un ultimátum que exigía su rendición durante las últimas horas. Fíjense lo que está ocurriendo. La ciudad de Maripúl es un ejemplo de valentía y de coraje por parte del pueblo ucraniano. Esta es una ciudad que está tratando de ser tomada por el ejército ruso que ha tratado de tomarla durante las últimas semanas pero que no pueden con la resistencia ucraniana que continúan justamente oponiéndose a una invasión ilegal que por supuesto continúa generando miles de víctimas y millones de personas que tienen que huir de la guerra desplazadas y refugiadas hacia otros países. Pues la ciudad de Maripúl ha dicho no nos importa nosotros continuamos resistiendo y ha sido tan fuerte la resistencia que el ejército ruso luego de semanas y semanas tratando de tomar esta ciudad ha sido prácticamente imposible. No han podido entrar y ahora resulta que el día de hoy Vladimir Putin y su ministerio de defensa le anuncian a todo el mundo la eliminación total de la ciudad. Imagínense ustedes semejante grado de atrocidad con la cual actúa el ejército ruso y el gobierno de ese país. Por cierto la Corte Penal Internacional tiene que acelerar sus investigaciones y tiene que llevar a la justicia a los responsables de esta masacre. Le han preguntado al Ministerio de Defensa de Rusia qué significa que van a eliminar a todo pues ellos no han dado una explicación concreta acerca de esta declaración pero hay algunos analistas incluso que piensan que pudieran llegar al extremo de utilizar armas nucleares en esta ciudad. En un comunicado dijo que se había instado a los soldados ucranianos que se encuentran rodeados de una gigantesca planta siderúrgica en la ciudad a deponer las armas voluntariamente y rendirse para salvar sus vidas. Pero qué es lo que quiere Vladimir Putin? Que es que todo el mundo los reciba en Ucrania con flores. No señor, la resistencia ucraniana continúa de primera fila con su pueblo resistiéndose a un invasor que se encuentra ilegalmente en su país. El ejército ucraniano y el pueblo de ese país continúan defendiendo la ciudad de Maripúl y por cierto todo el país en general pues ahora la locura se ha apoderado de la mente de Vladimir Putin quien al parecer ha dicho si no podemos tomar la ciudad pues vamos a destruir todo lo que se nos pase por enfrente. Esto no puede ser posible y el mundo yo lo he venido diciendo durante las últimas semanas tiene que establecer una línea roja y decirle a Vladimir Putin si usted se pasa de la raya la OTAN y los países occidentales van a actuar porque no podemos permitir que una masacre continúe desarrollándose en Ucrania. El liderazgo de los Estados Unidos, de los países europeos y de todos los países de la OTAN tiene que prevalecer justamente imponerse ante la ambición de una persona que no le importa masacrar a toda una población. Sin embargo el régimen nacionalista de Kiev, así lo llama el Ministerio de Defensa ruso, según las intercepciones de radio prohibió las negociaciones sobre la rendición, así lo afirmó el Ministerio el día de hoy. Por supuesto es que ellos estarían felices si los ucranianos se rinden, pero se molestan porque los ucranianos dicen nosotros vamos a resistir y ahora como están molestos, como están heridos y Vladimir Putin se encuentra entre la espada y la pared, pues ahora le dicen al mundo vamos a arrasar y a destruir simplemente toda la ciudad y todo lo que nos pase por enfrente. Esto amigo tiene que ser considerado un crimen de guerra en caso de que se llegue a concretar y Vladimir Putin debería afrontar la justicia y en algún momento de su vida debería de encontrarse tras las rejas. El Ministerio de Defensa ruso también afirmó que según los soldados ucranianos que se habían rendido previamente, hay hasta 400 mercenarios extranjeros que se unieron a las fuerzas ucranianas atrapados en la planta siderúrgica, incluidos algunos europeos y también canadienses. Déjenme aclararles lo siguiente, estas personas a que los rusos llaman mercenarios resulta que son voluntarios internacionales que han tenido la valentía de viajar a Ucrania y unirse a la lucha por la resistencia de ese país. No es que fueron para allá simplemente a tratar de sabotear o a tratar de ser mercenarios, como lo llama el gobierno de la Federación Rusa. Fueron para Ucrania a luchar por la democracia y a luchar por la libertad. Y esto es lo que le molesta a Vladimir Putin y a la Federación Rusa porque son términos totalmente opuestos al gobierno que se desarrolla en Moscú. En caso de que continúe la resistencia, todo el mundo será eliminado, así lo dijo el Ministerio de Defensa de Rusia el día de hoy, como una advertencia y una amenaza a toda la resistencia que se encuentra en la ciudad de Maripúl. Pues esta frase, amigos, encendió las alarmas a nivel internacional porque, como dije anteriormente, no han dado detalles de cómo van a eliminar a todas estas personas de la ciudad, como lo dijo el Ministerio de Defensa el día de hoy. Y algunos países incluso han advertido a Moscú que ni siquiera se les ocurra la posibilidad de utilizar armas nucleares o armas químicas en la ciudad de Maripúl. Yo creo que el ejército ruso debería de sentir vergüenza siquiera de pensar en la posibilidad de utilizar armas no convencionales en esta ciudad. Una ciudad y un país mucho menor que no tiene la capacidad de luchar en contra de Rusia, pero que el coraje y la resistencia de ese pueblo le ha demostrado a la Federación Rusa que a veces no hace falta ser más poderoso a nivel militar para poder ganar una guerra. El Ministerio de Defensa afirmó que decenas de instalaciones militares en el este de Ucrania habían sido destruidas en los últimos ataques rusos. Esto incluyeron, por supuesto, depósitos de combustible y municiones. Así lo dijo el Ministerio el día de hoy y justamente también alrededor de otras ciudades en las regiones de Luján y de Donetsk. Esta fue la información que dio el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Por supuesto, todas estas informaciones, como ustedes muy bien saben, todo lo que proviene de Rusia no es creíble y tiene que ser confirmado de manera verídica por medios internacionales y, por supuesto, por gobiernos serios de otros países. También afirmó que el sistema de defensa aérea ruso había derribado 10 vehículos aéreos que no son tripulados que pertenecen a Ucrania en la región del Donbass. Este fue el reporte que dio la Federación Rusa y el Ministerio de ese país el día de hoy para informar sobre el estado de la guerra. Por supuesto, ellos dicen eliminamos un avión por aquí, eliminamos un avión por allá, pero no le admiten al mundo. Tuvimos que retirarnos de los alrededores de Kiev porque no pudimos tomar la capital. Tampoco le admiten al mundo. Tuvimos que replegar las tropas del norte del país porque no pudimos tomar esa región y ahora también vamos a tener que concentrarnos simplemente en el este. Eso es lo que está ocurriendo realmente en el territorio ucraniano por el fracaso y el fiasco que ha representado la invasión rusa en ese país. Exigimos nuevamente que se proporcione el corredor humanitario para evacuar a los civiles, especialmente las mujeres, los niños en la ciudad de Maripul. Así lo dijo la viceprimera ministra ucraniana en las redes sociales pidiendo justamente a la Federación Rusa. Está bien, ustedes anuncian que van a eliminarnos a todos. Por lo menos permitan que las mujeres y los niños salgan. Es la súplica que le hace justamente la viceprimer ministra de ese país al gobierno de Rusia para que tengan un poco de humanidad y antes de que cometan estos terribles actos, por lo menos permitan que las mujeres y los niños inocentes salgan de la ciudad de Maripul y salgan de toda esta zona para que no vayan a sufrir justamente las consecuencias. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.